Música Una víctima más cobró el excesivo consumo de licor en esta ciudad luego que este domingo en horas de la mañana fue encontrado sin vida un hombre de 35 años de edad Si, era vecino aquí de estos barrios, de los barrios Sandino y José Santos Zelaya y Ronaldo Arau ¿Él era tomador? Si, tomaba bastante, era tomador empedernido, pues tomaba, amaba mucho, es que eso fue la muerte que le vi ¿Cuántos años ha tomado? Desde joven, comenzó a tomar licor, era muy joven ¿Y cuál es el nombre de él? ¿Lo recuerdan? Eh, él sí, bueno, este, este muchacho, ¿cómo es que se llamaba? ¿Él le decían? ¿Cómo le decían? Le decían mocho Mocho, sí, mocho, mocho, pero él era mocho ¿Ah, es mocho? Sí, mocho, sí, pero él era más que mocho le decían El hallazgo ocurrió frente a Multicentro Estelí, donde los familiares y amigos confirmaron que la víctima tenía más de 5 años de tomar Tomaba bastante ¿Cuántos años tenía? ¿Él de qué? ¿Tomar? De tomar Tenía como 5 años de parquearlo ¿Ah? ¿El nombre compró? ¿Quién es el nombre? ¿Ah, ah, ah, Marvin Antonio Vallejo ¿Y en algún momento estuvo en un centro de rehabilitación? No, ni una vez ¿Desde bien pequeño? No, no, sí, muy temprano La policía se presentó al lugar y la médico forense determinó a eso de las 8 de la mañana de este domingo Tenía 12 horas de haber fallecido, producto de la ingesta desmedida de alilcor Se trata de un muchacho de 35 años, se llama Es, ay señor, es de Adán Vallejo Gutiérrez El cual es bebedor, era bebedor conceptudinario Y aparentemente la muerte es por una intoxicación alcohólica Tiene 12 horas de muerto ya ¿No presenta más enfermedad? No, no presenta ninguna lesión Solamente las escleróticas que están amarillentas totalmente Eso es del problema hepático Y por la toma, la ingesta de alcohol nada más ¿Cómo está el alcohol? Estaba extendido sobre el piso y boca arriba O sea, de cubito supino Este lateralizado no hay ninguna seña de lesiones, no hay fracturas La forense encontró junto al cadáver una botella de licor Que posiblemente la víctima estuvo consumiendo en horas de la noche del día sábado Con imágenes de Lester Leyva Para Todo Noticias, les informó Huascarerías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!